Señoras y señores, vamos a ver, un minuto. Señores, Hernán Piquín, Macarena Rinaldi. Hernán Piquín que hizo la misma coreografía, lo descubrió el programa de Ángel Lebrito que hace 5 años atrás. ¿Lo acepta? ¿Perdón? Sí, sí, obvio, lo acepto. Ah, ¿se puede eso? Sí, porque es repertorio, el repertorio siempre es el mismo. Ah, no sabía. Si vos buscás en internet y ponés el Corsario por, no sé, por Baryshnikov, por Julio Boca, por cualquier bailarín del mundo, siempre es el mismo. Ah, repertorio, yo no sabía eso. Claro, sí, lo que te quería preguntar, Hernán, es por qué no eligieron hacer otra cosa. Porque nosotros no lo elegimos. Además, yo como estaba lastimado de la espalda, y sigo lastimado, lo iba a hacer Facu Macei. Yo no pedí nada, pero bueno, como después decidimos con mi médico que lo podía hacer. O sea, Facu iba a ser el mismo que hiciste vos con Noelia la otra vez. Exacto. ¿Y te había ido bien la otra vez? Sí, 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 súper bien nos fue. Bueno, muy bien, señores. Pero eso quiero... Perdón, ¿qué dice Marcelo? Nos retapó la boca, porque lo veníamos criticando, nos tiró esa de cultura, quedamos mudos. No podemos decir nada. Repertorio, chao. No, porque es así, el repertorio clásico siempre es lo mismo. Lo que sí se puede hacer es variante. Se puede... Por ejemplo, pero hay un coreógrafo que es Rudolf Nureyev. Nureyev, sí, olvidate. Bueno, Nureyev, aparte de ser bailarín, cuando dejó de bailar fue coreógrafo. Y él era zurdo. O sea, todos sus ballets son del lado izquierdo. Entonces, hay bailarines, como yo, por ejemplo, que sus coreografías no las puedo hacer porque son para la izquierda y yo soy diestro. O sea, que para mí... ¿Y qué tiene que ver con el repertorio eso? No, lo que estoy diciendo es que el repertorio que él tiene es eso. Se respeta siempre lo mismo. Si vos sos un bailarín que vas para la derecha... No va. No va. No me contrataría a Nureyev. No. Perfecto. Claro.